Música Bueno, algunas notificaciones se muestran en el final del video Pero les voy a dar algunas otras que quizás no se entienda Bueno, la autonomía es de 480 km a 800 km por carga Según la versión, claro Y la primera costaría de 150 mil dólares Y la segunda 180 mil dólares El Tesla Semi que es la B y el Tesla Semi True Y pues llevaría algo más de 36 toneladas de peso Y bueno, con esto y no más piensa acabar con los camiones a combustión Además que son lentos y feos y ruidosos Bueno, con este camión que se va a conducir solo Y bueno, ahora tiene buenas prestaciones Porque está instalando supercarregadores en cada país Bueno, sobre todo de Europa Bueno, Latinoamérica está un poquito como que retrasado Pero este... El Tesla Semi que son lo que cuenta Esto es en el futuro Esto ya... Ok Así como los autos ya se están moviendo todos eléctricos Justamente para acabar con la contaminación Porque este fue el primer hombre Bueno, fue uno Porque muchos siempre lo frenaron Si esto no pudieron frenarlo Por el poder que tenía Y por el poder que tenía Claro Y bueno, espero que les guste el video Y sí